En la Jagua de Ibirico y en los municipios vecinos del Cesar, así como en el departamento del Magdalena, se están sintiendo las consecuencias de la devolución de títulos mineros por parte de una multinacional. La empresa decidió desde el 2020 que no explotaría más algunas de las minas que tiene en el centro del Cesar, que devolvería los títulos mineros y que despediría a sus trabajadores. Esta situación ha traído consecuencias económicas para la región. Sobre eso conversamos con líderes sindicales que representan a las y los trabajadores afectados, tanto en el departamento del Cesar como en el Magdalena. Esta es la nota. Bueno, la problemática de aquí en la Jagua ha sido, yo la puedo dividir en dos. Uno lo laboral, otro lo social, porque lo ambiental, bueno ya todos conocemos que en lo ambiental las contaminaciones que ha recibido la comunidad ha sido impresionante. Entonces hoy nosotros en lo laboral nos encontramos en una situación preocupante. Una que nuestros compañeros en el momento de que PRODECO inició el cese de actividades, presentó unos planes de retiro voluntario y algunos compañeros se acogieron a ese plan de retiro voluntario por el desconocimiento de lo que se venía a la problemática aquí. Hoy en día esos compañeros que se acogieron al plan de retiro voluntario están pasando dificultades económicas, ya que ese plan de retiro voluntario fue muy... no fueron nada comparado con lo que esos compañeros de pronto hicieron ese sacrificio de trabajar toda una vida en la mina. Y hoy en día están ejecutando labores como mototaxismo y otras actividades que nunca se habían vido vinculadas en su vida laboral. La otra problemática es los que estamos activos. Los que estamos activos tanto como directivos sindicales y compañeros enfermos estamos en un proceso de levantamiento de fuero y otros compañeros están en un despido ante el Ministerio del Trabajo. Afortunadamente en este gobierno se han venido como que en reversión esos procesos. Hoy en día estamos en que nos definan a los fueros sindicales en el tribunal, están por definir y lo del Ministerio está en proceso todavía. Nuestra situación laboral actualmente estamos en artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo debido a que esta empresa decidió unilateralmente entregar los títulos mineros en el año 2020 al Estado colombiano y esto lo que hizo fue desatar una crisis fuerte en el departamento del Cesar y del Magdalena también, por supuesto. Incluso yo diría que en tema de región de la costa caribe del norte se han perdido aproximadamente casi que 24.000 empleos indirectos y se han perdido más de 7.000 empleos directos con la multinacional Prodeco debido a que este cierre minero fue de manera abrupta y los trabajadores nunca tuvimos idea de que la empresa fuera a hacer este cierre de esta manera tan abrupta como lo hizo. Simplemente cerró las operaciones, no pensó en los trabajadores, no pensó en las comunidades, no pensó en el medio ambiente, no pensó en el sector, mucho menos en la costa que es la que le daba la riqueza finalmente a esta empresa multinacional. Nos dejó sumidos en el olvido, con pocas fuentes de empleo. Y además de eso, los compañeros que fueron despedidos bajo un proceso de plan de retiro voluntario aparentemente, supuestamente era voluntario, pero era coaccionado finalmente por la multinacional donde llamaban al trabajador y le decían que si no respondía en el lapso de una hora iba a ser despedido y sin justa causa y con lo de ley. Pero que si se acogía el plan de retiro voluntario, ellos le iban a pagar una prima por mutuo acuerdo, para terminar la relación entre PRODECO y el trabajador. Bueno, esa devolución de título en el año 2020, PRODECO inició, no inició con una devolución de título. Ellos primero presentaron, hicieron un cierre de mina temporal por la pandemia, que las comunidades no les permitían trabajar. Ese fue, en un principio, el cierre de operaciones. Ese cierre de operaciones lo fue cambiando PRODECO a medida que fue transcurriendo el tiempo. Ella nunca tuvo, siempre que cerró, tuvo la intención de cerrar operaciones definitivamente. En septiembre del 2021, fue cuando ella decidió, ante el gobierno, devolver los títulos mineros. Esos títulos mineros hoy en día se encuentran, pues el gobierno, según la ley, les permite recibir los títulos, pero todavía eso no ha concluido. Hoy en día están en esos procesos, porque recordemos que la Glencore, aquí en el Corredor Minero, tiene deudas sociales, deudas ambientales y deudas laborales. Es por eso que hoy en día, decirte cómo se encuentran en la actualidad, yo creo que ni el mismo gobierno tiene con exactitud cómo se encuentra hoy la devolución, en qué estado se encuentran, porque está en proceso todavía. Hoy en día, dentro de la mina, se viene desarrollando lo que son, como ellos le llaman, cuidado y mantenimiento, y están haciendo una comercialización de carbón que traen del norte de Santander y Cúcuta. Están trayendo un carbón y lo están comercializando. Bueno, la suspensión de operaciones de la empresa CIPRODECO SA y la posterior solicitud de devolución de los títulos mineros ha impactado fuertemente a todas las mujeres, sobre todo las trabajadoras, porque empezando que somos una minoría dentro de la empresa, son pocas las mujeres que están en la parte operativa y también las mujeres que están en la parte administrativa. Entonces, inicialmente la empresa lo que hizo fue empezar a despedir a las mujeres. Y el impacto que también tuvo en las empresas tercerizadas, donde la mano de obra de mujeres también es considerable, las empresas que prestaban el servicio de alimentación, el servicio generales, las contratistas de mantenimiento que también tenían mujeres trabajando dentro de la mina y puerto, pues fueron despedidas todas estas compañeras sin tener un número preciso de aquellas mujeres informales que, por ejemplo, en la mina prestaban el servicio de lavandería a todos los trabajadores, las que prestaban el servicio de alimentación a los trabajadores, las que hacían en los hoteles todos esos trabajos de servicios generales, de recepción, etc. Entonces, también hubo un impacto muy fuerte, una crisis muy fuerte para todas las mujeres que vivían de este sustento diario. Y que cuando la empresa tomó esta decisión, así introspectivamente, pues muchas quedaron sin su sustento y en medio de una pandemia. Entonces, fue un golpe muy fuerte, sobre todo para las mujeres durante todo este proceso. Bueno, en el momento que la empresa Prodeco decide cerrar la mina por efecto de una declaración de emergencia sanitaria por el COVID en el 2020, pues obviamente, pues cuando ya hace el cese de las operaciones, pues de esa fecha para acá, pues se ha venido generando una crisis, un caos social y económico, dado a que estos municipios del Correor Minero, de estas áreas de influencia, tienen incidencia en los ingresos, porque realmente estos municipios han dependido de la minería. Entonces, desde ese momento hasta acá, ya hace tres años y medio prácticamente, desde que se ocasionó el cierre, pues la población va en decadencia, una economía totalmente fraccionada, un problema ambiental también que dejan estas minas, con unos daños irreversibles, con unos pasivos ambientales, sociales y laborales, que hasta el momento, pues son incalculables, pues como organización hemos estado siempre dando esta pelea en defensa de nuestro territorio, exigiéndole al gobierno nacional y a la empresa que revisen, para que puedan nuevamente compensar e indemnizar a estas poblaciones que hoy sufren, en consecuencia de ese cierre de minas, de manera irresponsable e introspectiva, porque ni siquiera prepararon a los trabajadores, ni se han puesto al día con esos pasivos que le deben a estas comunidades. Entre esos pasivos tenemos por lo menos la salud, que hay muchos trabajadores que hoy padecen una serie de enfermedades, productos de las operaciones mineras, esas comunidades que fueron de pronto desalojadas, como Plan Bonito, Boquerón, Atillo, que hoy no se les ha podido compensar e indemnizar. También se puede hablar de que hubo también un desplazamiento forzado de algunas zonas rurales, esas poblaciones que dependían de esa vocación agrícola, que dependían de la pesca, de la caza y de la agricultura, hoy no están haciendo esas actividades, porque ya no hay río, ya no hay pesca, no hay caza, o sea, podemos hablar de que lo que pasó con la Galenco fue un desastre social y ambiental que ha dejado en el territorio. Como teníamos unas jornadas tan extensas de 12 horas, y nuestro horario era un horario muy complejo, porque en realidad no había horario, eran seis días en los cuales lo llamaban a uno a la hora que sea, muchas veces nos llamaban los seis días de noche, entonces hacíamos 12 horas de noche, había veces que había que hacer traslados a la mina, el traslado a la mina eran cinco horas, aparte de las 12 horas de la jornada de trabajo, entonces a veces eran jornadas de 17, 18 horas, 14 horas. Bueno, eso creó trastornos del sueño y complicaciones del sueño a muchos de nosotros, y en la actualidad la estamos padeciendo, a pesar de que ya llevamos más de dos años en casa, seguimos padeciendo los problemas de sueño y de acné. Bueno, hoy en día uno puede decir que aquí dentro del corredor minero había gente de todo el país, pero los municipios más afectados que estamos hoy son municipios de Becerril, municipios de Las Aguas de Ibirico, municipios del Paso, que comprende el corregimiento de La Loma. Pero hoy en día yo creo que el municipio de todos esos tres que te estoy nombrando, quien sufrió más afectación fue Las Aguas de Ibirico, porque Las Aguas de Ibirico está en la evolución del título minero que pertenece a Carbones de las Aguas, y solo ese municipio hoy en día está en cero. Pero, por ejemplo, el corregimiento de La Loma o el municipio de El Paso tiene una mina todavía a cielo abierto que está produciendo, que es Drummond, entonces no ha recibido el impacto que recibió Las Aguas de Ibirico. El municipio de Becerril tampoco recibió ese impacto tan fuerte, porque recordemos que hoy en día la Drummond también está explotando tierras que impactan a Becerril y está recibiendo sus regalías. La clase trabajadora hoy en día sí está muy afectada. Yo creo que el número exacto como tal de trabajadores afectados del corregor minero no está, pero son muchos. Yo creo que pasamos de 15.000 entre trabajadores directos y trabajadores indirectos. Bueno, como organización, no solamente aquí en Prodeco, sino en Drummond también hacemos presencia sin tramí energética, pues nuestra lucha siempre ha sido en la defensa de los derechos laborales. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido un ataque agresivo por parte de esta transnacional Glencore con su plan de retiro voluntario mezquino, donde presionó a muchos trabajadores en Glencore, amenazándolos, persiguiéndolos para que se acogieran. Tan es así que nos ha minimizado la lucha sindical, la presencia de la organización sindical en Glencore. Pues seguimos en batalla, defendiéndonos jurídicamente, movilización. Hemos articulado con Sintracarbón y Sintramí Energética muchas acciones como parálisis, movimientos a los ministerios del trabajo, audiencias públicas. Hemos venido trabajando articuladamente los sindicatos que hoy hacemos presencia en Glencore.